En Altamar, capítulo número 12 ¡Hey, Nathan! ¿Sí? ¡Cierra la vista! ¿Qué te parece? Es asombroso ¿Puedes testimoniar? ¿Sabes? Con tanto correr y estar al borde de la muerte No nos tomamos un momento Para parar y apreciar Lo lejos que llegamos Sigpar Vismagna Sigpar Vismagla Sí Escucha, hermano Ella lo va a superar Volviendo con un tesoro así Cualquiera lo haría No lo sé Me parece que Hice esto demasiadas veces Ok, amigos Tenemos que encontrar el tesoro Para salvar la vida del hermano de Drake Pero también tenemos que recuperar El tesoro de Drake O sea, el corazón de Elena ¿Están disgustados? Yo me lo imaginaba Más grande Pues sin duda Estamos en el lugar correcto Buscaré un lugar Para desembarcar Y Puedo moverme Y esto me hace recordar El primer capítulo, ¿no? Oh, bueno Al menos Hay una isla ¿No? Al menos hay una isla Busca objetos hechos por el hombre ¿Querrás decir Hechos por piratas? Seguro Y creo Que estamos a punto De llegar al momento En que Bueno, tal vez Libertalia Es más Una pequeña Hechosa playera Sí Quizás sea una casa en el árbol O quizás Avery gastó toda su fortuna En esta cacería del tesoro Y se quedó sin dinero Para construir Libertalia Sí Ey ¿Y si realmente se quedó sin dinero? Entonces será mejor Buscar un escondito ¿Y dónde tenemos que desembarcar? ¿Será aquí? No me indique el juego A ningún lugar Ah, acá hay un pasaje Sam, vamos a ver esto Me parece bien Creo que podemos avanzar por este lugar Y vean Que hermoso Bueno, no será Libertalia Pero el paisaje es espectacular Tienes mucha razón Sí, iba a opinar lo mismo El paisaje se ve fenomenal Y no me sigue Sam ¿Acaso no será por acá? Entonces deberemos encontrar algo ¿No? Ve, solo dimos Una vuelta en círculo Ah, no me digas que ya me perdí No podemos ir por lo más alto No, no hay nada para engancharnos No hay nada para engancharnos Tampoco Una cueva Secreta Secreta Menos Un tesoro Eso sí ¿Qué habrá aquí? Ah, la verdad es que no he conseguido muchos tesoros Caja de tabaco con cerradura de combinación Bien Creo que esto nada más fue para agarrar el tesoro Tenemos que regresar Al Bote Y seguir avanzando Sí, vamos ¿Dónde está Sam? Ya seguramente Ha buscado un lugar Donde Pondrías a defecar No lo veo Espero que no se haya vuelto a perder Hora de irse Muy bien Espera un momento Voy a dar una vuelta a la isla Ok, a ver qué encontramos Aunque hay algo ahí, ¿no? ¿Qué será? Cruces Ok, dije que iba a dar una vuelta a la isla Encontrando Algún pase, ¿no? Porque de momento Es una sensación rara Finalmente estamos al borde de un gran descubrimiento Y estoy Estoy emocionado y aterrado a la vez ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí A ver, por acá Aquí Genial Encontré el camino Pero acá hay que ir A ver Antes de meternos Nathan, arriba Bueno Eso definitivamente es hecho por el hombre No, no Hecho por piratas Wow Es que yo me había fijado En eso Por acá había otro pase Miren Pero por acá también Tratemos de subir a la torre Sí Pero de momento el juego nos está indicando que tenemos que subir Así que bueno Hay que hacerle caso Ok Genial, se ven las palmeras Y como les dije Mientras el juego más avanza Más me sorprende Con el diseño que tiene Y las gráficas Muy, muy buenas ¡Oh, miren! Me pregunto Qué habrá hecho Tal vez se la pasaba cantando canciones piratas Sí Puede ser eso Bien Está impaciente El hermano de Drake Por seguir avanzando Ok Será por aquí Supongo Ey, no Está muy alto ¿Cómo subiré? Ok Por aquí voy a bajar entonces Pero antes de bajar Tengo que subir Obviamente Pero cómo es la gran pregunta ¿Cómo? Hay, acá hay Un pase Son escalones, techo Me llevará A algún lugar No No hay No hay Ah, acá hay escaleras Sí, las encontré Sigamos entonces Cuatrocientos millones de dólares En tesoros piratas Es una especie de puerta Que cierra una cámara Una cámara gigante ¿Para guardar un gran tesoro? Imposible Luego no lo permitiría El sitio donde Avery escondió el tesoro Va a ser el más elaborado que ya hemos visto Y seguro está bien protegido Tiene sentido Una cueva Bueno, es una cueva Creo que solamente Es una parte oscura De la isla Ey Qué hermoso puente colgante Es pequeño Y no creo que se rompa Parece una antigua torre De silencio Veamos si podemos detectar algo Desde ahí Bien Arriba Hemos llegado bastante rápido A esta torre Caleras Ya Fácil Uy No Ah De gancho Y ahora A ver A ver Puede entrar Esto se ve prometido No me digas Que es otro acertijo Una especie de símbolo Sí Ahí está Parece la flecha De una brújula ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? ¿Por qué no se aprendí algo de ti? Es apresionarte Mira ya Pues el mismo símbolo Otra flecha Averigüemos hacia dónde apunta Vamos El bote está justo de baja Baja Bien Tenemos que bajar ahora ¿Por qué no usas la sopa? Y tenemos que dirigirnos Hacia nuestro bote ¿No? Ahí está Sí, sí Aunque hay una parte aquí Que podías deslizarte No la encuentro Y creo que es esto ¿No? El símbolo Eso dice más que seguro Que este símbolo No va a mandar a otro símbolo Y así vamos a estar Paseándonos Por toda la isla ¿Y cómo lo presiono? ¿Saltando? Sigamos estas flechas Veamos a dónde van Bien Ah, nos está indicando Que vayamos hacia allá ¿No? Ok Vamos Tengo que nadar ahora ¿Y estaría nadando Con mi hermano? A ver Ahí está Ahí viene ¡Oh! Se lo va a comer una piraña Tienes que apresurarte Esa Esa piraña viene a por ti Aunque ya sería demasiado épico Encontrarnos con tiburones ¿No? Con tiburones O ballenas Ojalá, ojalá No paramos las esperanzas Todavía Aquí está el otro símbolo ¿Por qué se escuchan Sonidos de Barcos, eh? O será los sonidos Que han quedado Aquí Ah, no, ahí viene ¡Qué cabrón! ¡Ja, ja, ja! Y nadando como un pringao Y este huevón Viene con el Bote, huevón ¡Qué cabras! Voy a dar un vistazo ¿Quieres venir? Tenemos que ir hacia allá Vamos Sam, vamos De acuerdo, espérame Pero avancemos de una vez Esta flecha nos indica Que tenemos que ir por acá Y buscar ¿Y buscar qué? La flecha marcaba Por este lugar Ah, la verdad Ok Pero por aquí no creo que haya nada Eh, eh, eh Una pista se activó Sigue la flecha perdida De piedra Sigue la flecha de piedra Pero si la estoy siguiendo Esa flecha marcaba Por acá ¿O qué hay aquí? Ah, no la vi Pero es que esta es más pequeña Veo otra más de esas flechas Bien, entonces tenemos que ir por acá Por adelante Y ahora tenemos que estar más pendientes Y ahora tenemos que estar más pendientes Podrían Estar ahora Subligidas Dentro del mar Aquí hay otra flecha, miren Es más adelante Sí, 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 sí Por aquí vamos a encontrar El camino Ahí no marca No hay flecha ya ¿En dónde? Sí, ya habías visto delfines, ¿no? Bueno, sí Pero hace muchos, muchos años Te complacerá saber Que no han cambiado mucho Ahí está el delfino Encontré Vamos, vamos, bajemos Vamos a buscar al delfín Vamos a nadar con delfines Drake Y su amigo el delfín Hola, amigo Quiero Que me pases en tu lomo Ven aquí, ven aquí, ven aquí Tengo que agarrarte No te me escaparás Maldito delfín No voy a alcanzarlo Es muy veloz Y creo que jamás lo voy a poder tocar Así que Mejor ya Dejemos esto ¿Dónde está? A ver No hay Se desapareció Bueno, no importa Por lo menos lo vimos Aquí está Maldita Y acá ya nos marcó La otra flecha ¿Será aquí? Me mandó por acá Aquí está la flecha Aquí está la flecha, miren Puerta gigante Es una buena señal Cueva secreta Escaleras Es prometedor Si creo que ya llegamos Esta zona es diferente A todas las que hemos visto Hasta el momento Y aquí hay más flechas Todavía Y me indica Que tenemos que subir Por acá Llegamos Amigos ¿Y cómo vamos para llegar arriba? Está alto todavía A ver Intentaré saltar ¡Vamos! Sabía que no llegaría Sabía que no llegaría Por aquí podré subir Tal vez podría usar el bote Para llegar Y si usas este pilar grande En el medio de la cueva Podrías subir por él Ah, sí Sí, podría funcionar Eh, bueno Estaba pensando en ello también, eh Tampoco es que Necesitaba que me lo dijera Pero para subir Voy a tener que usar el bote Sí, porque no puedo agarrarme Bien Vamos por mi bote entonces Tenemos que acercarnos Un poco más Y colocar el bote Aquí ¡No! Dije Aquí Perfecto, perfecto, perfecto Una muy buena posición Ok, vamos ¿Y dónde no lleva esto? Ah, y más arriba camino Vamos rápido A ver Ahora sí podemos usar el gancho De uno a sola ¡Uy, mira si nos caemos! ¡Vamos a caer los pinchos! Llegamos Oh, Ayrin no se caracterizaba Por ser modelado, ¿verdad? Bueno, tenía el capital Si lo tienes, muéstralo, ¿no? Entonces, esto califica como El lugar más elaborado Que hayamos visto Es posible Vamos Ahora sí amigos Creo que estamos Más cerca que nunca Del tesoro Es por aquí, ¿no? Sí Oh, miren ahí todavía Para poder agarrarse ahí Oh, mira Hay escombros en la entrada principal Otra vez Supongo que los constructores de Ayrin no pensaron en los años de erosión Claramente Tendremos que buscar otro camino Podemos subir por acá Pero puede ser Pero no Como les dije Había encontrado por aquí Más peldaños Eso lo vamos a tener que utilizar ¿Eh, Sam? Vamos Dame una mano Sí, claro Pasa por ahí Sí, de nada Cielos Hay muchas cosas Para mover y sortear La vida glamorosa Del cazador de tesoros Ok Tiene que ser por acá Sí Sí, 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 sí ¿Se cree que era este lugar? Esas arcadas Me recuerdan A la catedral de San Dimas Pero No lo sé Ahí está lo que tanto estaba buscando Un puente colgante Más grande No es tan grande Pero se ve bien Ah, era por acá Vamos, Sam Ayúdanos Fíjate que encuentros ahí De acuerdo ¿Y bien? Hay un camino Pero no veo otra forma de subir Espera Qué chévere Ey, ey Se cae, se cae, se cae ¿Estás bien? Al menos estoy del otro lado Bien Aún debemos lograr que subas Aguanta Por lo menos Yo ya encontré la forma En la que subí Sam ¿Algo? Sam Ey ¿Sigues ahí? ¡Saldita sea! Bueno, veamos Arruiné mi matrimonio Alejé a mi mejor amigo Me persiguen dos lunáticos Y su ejército ¿Ya estás ahí arriba? ¿Dónde estabas? Buscando la forma De que subieras Bien Cruza de un salto entonces A ver Me va a agarrar Gracias ¿Todo en orden? Todo está bien Sigamos avanzando De acuerdo Pero aún podemos mover esta caja No necesitamos eso Ya estás aquí A ver Vamos Sigamos avanzando Bueno No lo muevo entonces Ey Ahí para agarrarnos ahí Pero creo que queremos ver la vista ¿No me escuchaste? ¿Cuándo? Antes Grité tu nombre No te escuché ¿Por qué estabas preocupado? Tal vez te habías distraído Ahora estoy distraído ¿Qué quieres decir? Nada ¿Vamos? Sí Vamos Se va saltando Aún no pruebo saltando Sam está tratando de buscar la forma Yo creo que si salto muero Está buscando la forma Sam De que podamos saltar Ey, mira ahí Veo unos asideros debajo de nosotros ¿Unos qué? ¿Unos qué dijo? ¿Asileros? ¿Y qué son asileros? ¿Serán peldaños? A ver A ver si puedo agarrarme Ah, sí Sí, 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 sí Cuando me caí Pude haber usado el látigo El látigo que digo La soga Creo que va a ser así Porque Desde ese lado Si me impulso Sí voy a poder llegar Hacia las rocas Que están atrás A ver dónde era Es aquí, es aquí, es aquí Tengo que estar atento Bien, lo logré Genial Y ahora Wow, ¿y ahora qué hago? Ya estoy aquí Pero necesito seguir subiendo Ah, acá hay más peldaños Chévere Me está siguiendo Sam Y listo Lo logramos Qué fácil Qué fácil estuvo esto Por aquí, ¿no? Ya sé Es acá Entonces tengo que ir corriendo De lado a lado Y es sangre lo que está ahí En la pared Vaya demonios No Esto No pone Más Suspenso A la misión Salta Drake Buen salto Buen salto Casi me hago mierda Veo Sam Aquí Perfecto Y tenemos que seguir subiendo Más arriba Todavía Guau Yo caigo Bien Parece que seguimos En el camino correcto ¿Qué? Tenemos que ir a la torre ¿Cómo demonios Nadie encontró esto? Pero por aquí sí Esta es la segunda planta, ¿no? Pero tenemos que ir Hacia lo más alto Cuando estabas en el orfanato ¿Te imaginabas Que haríamos locuras Como esta? No, realmente no ¡Vamos! ¡No! ¡Que siga! ¡Que no! ¡No quería caerme! Eso funcionó O tal vez Si era necesario caerse Esa es la segunda cisterna Más grande que haya visto Espera ¿Dónde estaba la más grande? Después te cuento Vamos, bajemos ¡Qué chévere! Me quedo Me quedo sorprendido Ahora tenemos que bajar Ahora sí, ¿no? Ya llegamos No podemos Y ahora Escogemos Puerta grande O puerta chica Hay bastantes puertas, ¿eh? Pero primero Entré por aquí Ah, no está la puerta Que está sellada Sí, está hermosa La verdad Una estatua El símbolo de Eivrid Un monje, ¿no? O algo parecido Bueno, encontramos ¿Podrán? ¿Podrán? Mi espalda Mierda Llegamos Wow Bueno, parece que tenemos que superar otra prueba Eso parece Y sí, amigos Nos topamos con un acertijo más Y tal vez sea el último Veamos qué hacen estos Wow No sé qué estoy haciendo No Vamos a ver si Algo llega Hacia la rueda Que estamos moviendo Es la de abajo Ahí está Ya llegó Los símbolos de las esferas No coinciden con los de la luz Ajá Hacen girar los símbolos Sí, eso ayudará Es este, ¿no? Sí ¿Y ahora? ¿Es esto? Ah, ya Tengo que moverlo, ¿no? Ahí está Coincidió Pero solo uno ¿Y los demás? No jodas Solamente hay dos luces Terminemos lo que empezamos, ¿sí? Sigamos Intentándolo ¿Qué está dando vuelta? Está dando vuelta Este Bien, aquí está, ¿eh? Ese está perfecto Pero debería Ahí está Está bien Pero bueno Pero bueno Que cuando damos vuelta Ah, ya, ya, ya Entendí 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 Tengo que darle un poco De vuelta a este, ¿vean? Está fácil, ¿eh? Así que yo creo que Yo creo que Eso no es todo Va a pasar algo más Ahí está Seartijo de tener varias etapas Miren Eso es ¿Qué es eso? Vaya Estatuas Capitán Estabón Valbridge Albasra No me acuerdo No me requisito Ya entiendo Entonces, ¿quién era este tipo, Albasra? Ah, era un mogol Uno de los soldados ¿Y qué hace aliándose con Avery? Hay historias que dicen Que lo iban a equipar Se liberó durante la batalla Y voló a la reserva de pólvora Del Gasway Ah, Avery agradecido Lo trajo con él Exacto ¿Y ese otro tipo? Escuché que empezó como un no nadie Pero ese Que no era el marachín Este está fácil, ¿eh? Lo haré tanto Mmm, ¿será así? Ah, lo voy a usar Esperen un segundo Esto lo haré ahora Ya está Wow Pero cuando muevo una Se mueven las dos ahora ¿Cómo hago? A ver, a ver Ah, miren Que pendejo El acertijo, ¿eh? Bien, aquí se mueve una nada más Listo, listo, listo Ya entendí Está muy bueno Te hace pensar un poco el juego Y eso está genial Está genial Tenemos que primero Armar uno Falta una vuelta más Ahora sí está Y eso es Ahora hay que llevarlo a los Aquí vamos de nuevo ¿Qué tenemos? Bueno, veamos Joseph Farrell William Mays Tarik Bin Malik Y Christopher Condent 8 de 12 La acabo de hacer La anterior Sin darme cuenta, ¿eh? Porque Le iba a hacer diferente Pero ya tengo una idea De cómo hacer la última Que me parece Va a ser la más difícil Eh, mira Los símbolos de este anillo Giran a los Astuto Es el tipo Bin Malik Sin aspecto de muro Así es que lo es ¿Qué hace que me dejo este problema? Como nosotros Mira, tu parte de la acción Ah, hay dos A ver En el que ver cuán desplazados están Cuando estén en la luz En la calle está bien ¿O no? Ah, no Tenemos que dar vuelta Está al revés En la acá Este tiene que ir Parado Ya está Uy, da vuelta Cada vez que avanzamos O sea que tenemos que darle Así Para que cuando dé vuelta Se empareje Bueno, uno más todavía Qué difícil está esto Bien, este ya entró Y ahora va a estar Bastante jodido, eh Bastante, bastante jodido A ver Le damos acá Vamos a darle aquí Si se mueve A ver, a ver Se podrá o no se podrá Mucho Va a estar difícil Muy difícil A ver ahora Dime que sí Vale, cabrón Si mis cálculos De Cazador de estos horos No fallan Aquí debería conectarse A las 9 en punto A ver Hay que probar Y los últimos De la tripulación Richard Wondt Edward Implant Y Thomas Tew Sam Mira Creo que sería Donde vamos Oh, espera un momento Son solo 11 piratas Nos falta el pirata estrella Eso es raro ¿Y qué hacemos? ¿Vamos A seguir a Sam? ¿O nos metemos A la escalera Que se ha abierto? Porque hay una palanca Para activar Pero si aún no Terminamos el acertijo Podemos perder El brazo de Drake Ok No importa Bueno, veamos Bien, ahora ¿Hacia dónde? Dios santo Ahí está La estatua de Avery Que faltaba ¿Sabes qué? Comienzo a pensar Que nuestro amigo Era un poco Narcisista ¿Tú crees? Veamos que Nos tiene reservado Ya está Atardeciendo ¡Oh! ¡Qué cabrón! Hizo lo mismo Que yo tenía Pensado hacer ¡Qué huevada! Y aquí está La polia Que íbamos hace rata Hace rata ¿No? O sea que tenemos Que bajar Ah, tenemos que ir Hacia la Estatua, ¿no? Que se abrió Uy, casi me caigo ¡Esto será divertido! Y ahora Aquí es el bote ¡No! Infelizmente No hay tiburones ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasó? Alguien gritó ¿Quién gritó? Qué raro Qué raro Bueno, vamos Salgamos De este maldito Lugar Bien La isla Con la estatua Gigante de Avery Está a la derecha Va La otra derecha ¿Qué? Qué emoción Me tiemblan Me tiemblan las manos Literalmente Sí, se lo que es eso Es eso Solo Necesito Otro ciudad Quizás ambas cosas ¿Dónde Cojón está La estatua? Ahí está Eso sí Que es exagerado Sí Es grande Esa grande Que no la veo No veo la estatua Mierda No veo la estatua De Avery Aquí está Ya la vi Estaba tapado Por las palmeras Y está viendo ¿No? Parece que tiene Un catalejo Pero no está Mirando por él Tal vez quiere Que nosotros Lo usemos La isla De Avery Que solo Se moriría Bendito Si tiene algo Un larga vista Tenemos que usarlo Nosotros Creo Al toque Drake Lo dibujó ¿Puedes calar La torre? La torre Que digo La estatua Va Mira Ya está subiendo Para mí Que este insecto Ya ha jugado El videojuego Nada Si podemos subir Vamos Sam Que cobarde Muy bien Muy bien Capitán ¿Qué estamos Mirando? Bien ¿Y? ¿Isla Grande En forma de calavera? Isla Grande Sin calavera Debe ser esa Libertalia Eres optimista A pesar de todo Mira Estamos solos Aquí No está mal Sentir Un poco De entusiasmo Por esto Lo haré Cuando ya no tengas La soga De alcanzar El cuello Vamos Bien ¿Qué? Dije bien No, no, no Tus bien Jamás son un bien Generalmente Son lo opuesto A bien Ese es Rave Y en otro Si no Ay mierda Y siempre pregunté ¿Cómo los vianos Pueden hacer lo mismo Que hace Drake? ¡Eyton! ¡Se están acercando! ¡Oh mierda! ¡Ayton! ¡No! ¡Dilíganse a la isla! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh mierda! ¡Ayton! ¡Ayton! Entonces no puedes perderte El próximo capítulo De Uncharted 4 Voy a dejar este video hasta aquí Espero que les haya gustado No olviden que pueden dejar Sus comentarios aquí debajo Y seguir apoyando Con su like Para más de esta serie Ahora sí me despido Cuídense mucho Y ya nos vemos Hasta la próxima ¡Adiós! Vamos a salir de esta playa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!